de esta comisión, Judith. Pues, bueno, primero, nuevamente, felicitar a todo el equipo por el trabajo que hacen. Indiscutiblemente, siempre hay situaciones en todas las dependencias, pero esta dependencia en particular es de puras quejas y es con algo que ustedes, la mayoría del tiempo, tienen que estar atendiendo. Y tengo tres puntos muy rápidos. Uno es el presupuesto, que ya se tocó en esta mesa, pero sí es importante pensar que también tenemos que nosotros buscar las mejores herramientas para hacer siempre más productivo nuestro trabajo, porque presupuestos a todas las dependencias nos hacen falta y lo hemos visto en la aprobación de leyes de ingresos que tuvimos y, bueno, todas las comisiones van a querer buscar más presupuesto para quienes representamos, pero sí creo que podemos buscar herramientas, y acaban de mencionar la diputada también de los convenios. Estoy a favor de la capacitación, y hoy más que nunca, hoy que estamos en este tema de buscar los mecanismos, iniciativas, en perspectiva de género, involucrar a las mujeres, vamos a fortalecer ello, y con ello me refiero a las acciones de difusión que se están haciendo, y en todos los lugares, pero quisiera hablar específico de la zona maya. En Tulum tenemos las siete comunidades que incluyen a la zona maya, aunque unas están en Carrillo Puerto, pero las atiende el municipio de Tulum. Y me llama mucho la atención, yo sé que han estado dando capacitaciones en todos los municipios, pero vi una cifra que se atendieron o se capacitaron a alrededor de 435 personas. Me gustaría, y esto lo solicito con mucha puntualidad, que pudiéramos reforzar las pláticas, las conferencias, las dinámicas, los talleres que ustedes tengan para la zona maya. Hay muchísimas mujeres, madres de familia, que pues solo están a lo que el hombre les indica del qué hacer. Algunas son vulneradas, algunas son… pero en ese ambiente es donde ellas viven, crecen, y muchas veces creen que esa es la manera en la que deben de seguir ese patrón en toda su vida. Y yo sí creo que para eso existen las dependencias, para eso estamos todos nosotros, para sumar esfuerzos y hacerles llegar la información de lo que se está llevando a cabo. Y me gustaría mucho que pudiéramos reforzar ahí, veo que es el tercer municipio del estado que se han dado estas actividades en lengua maya, que los celebro muchísimo, que sea ahí en Tulum, pero si pudiéramos reforzar, ese sería un asunto. Y tres, siempre a tu servidora le ha gustado mucho, pues lo acabas de mencionar, los PBRs, presupuestos basados en resultados, que nos cuesta mucho trabajo de pronto a diferentes instancias, pero creo que son necesarios. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos realmente los resultados de lo que se está implementando. Y me llamó mucho la atención de que de todas las carpetas y de todas las solicitudes, que las hayan atendido. Y creo que eso es la eficiencia en una dependencia, y que bueno, se les esté dando la respuesta favorable o no a los ciudadanos, pero que se les esté atendiendo todas sus solicitudes, eso es lo que habla, de lo que habla, de qué tan eficiente está siendo una dependencia, y pues bueno, eso sí, resaltarlo de mi más sincera felicitación, porque sí están haciendo el trabajo que deben de hacer. Gracias. Toma punto, diputado. Gracias.